¿Qué es la selección de Estados Unidos? Porque la verdad que lo más interesante de esto no es la discusión sobre el hopo de Trump, si maltrataba a las mujeres, si Hillary es la misma que se bancó los cuernos de Bill Clinton cuando Bill Clinton era presidente en el escándalo de Monica Lewinsky. Todo eso es chismerío, cotillón, fuegos artificiales, chisporroteo, todo eso no importa. Lo verdaderamente importante y lo que tiene que interesarnos a nosotros como país es que lo que se está discutiendo en Estados Unidos como un tsunami, como un efecto mariposa, como un terremoto que se extiende, va a tener que ver con la economía de la Argentina. ¿Por qué? Porque por primera vez en Estados Unidos alguien pone en discusión y genera un debate en torno de la globalización. Desde los años 90 para acá, Estados Unidos ha exportado un modelo de producción al mundo que es el de la globalización. Claro, una globalización que ellos entienden de la siguiente manera, nosotros les vendemos y ustedes nos venden poquitas cosas, nosotros les vendemos mucho y ustedes nos venden poquitas cosas y así, y mandamos a producir algunas cosas a los países periféricos y las importamos y las revendemos y después las reportamos. Esas cosas que tiene el mundo globalizado de hoy y que ha generado en montones de países crecimientos dramáticos de pobreza, además de la cuestión y casi la tiranía del poder financiero en este momento del planeta. Por primera vez en Estados Unidos alguien, insólitamente desde la derecha, porque las consignas antiglobalización en los países sudamericanos son propias de la izquierda, de los nacionalismos de izquierda. En Estados Unidos la crítica a la globalización inesperadamente vino por este señor del Jopo, no es que sea izquierda, tiene un pensamiento de lo más puro de la derecha en cuestiones que tienen que ver con morale, con costumbre. Pero en términos económicos tomó parte de la agenda de la izquierda porque esa cuestión de la globalización, la pérdida de puestos de trabajo está afectando al electorado profundo de la América de los Estados Unidos. A ese tipo que alguna vez Matt Groening caracterizó y se burló en Homero Simpson, bueno, los Homero Simpson de Estados Unidos se están quedando sin laburo, están ganando poca plata y la están pasando mal comparado con otra época. Que recuerdan mejor y eso es lo que está canalizando, lo que está capitalizando Donald Trump. ¿Qué puede pasar para la Argentina? Bueno, si efectivamente gana Donald Trump puede haber un crecimiento de las tasas. O sea, Estados Unidos que exporta su deuda a los países de todo el mundo puede empezar a cobrar más caras las tasas de interés y provocar un aumento de la deuda externa argentina. Puede cerrar su economía y si cierra su economía China va a estar mal y China va a comprar menos commodities a la Argentina. Es otra de las consecuencias. Puede generar conflictos o desprecio o poca bola a la Argentina y a los países de América Latina a los que puede despreciar por hispanos. Pueden pasar un montón de cosas. Y si gana Hillary, otro tanto. Porque Hillary también tuvo que tomar parte de la agenda antiglobalización del candidato que estaba a la izquierda de ella, Bernie Sanders, porque si no, no ganaba las elecciones internas. Entonces, también hay una agenda antiglobalización o por lo menos de una globalización más moderada de Hillary Clinton que es la candidata de lo que nosotros llamaríamos acá la patria financiera en Estados Unidos. Hillary es la candidata de Wall Street porque es la candidata de los préstamos, de la guita que va y viene, los paraísos fiscales. No todo es como nosotros lo vemos. En términos de política moderna, Hillary está a la izquierda de Trump, pero en términos de economía las cosas se invierten y Trump toma banderas del nacionalismo actual, antiglobalización de algunos líderes sudamericanos. La cosa no es sencilla y por eso la elección es importante porque está cambiando, se está discutiendo en el corazón del imperio, en el corazón de Estados Unidos, se está discutiendo la globalización. Porque la globalización también afecta a profundos y a vastos sectores de la población de los propios Estados Unidos. Todo esto, digamos, si uno se queda en la cuestión cosmética que está armada para la campaña electoral, no entiende nada. Por eso es importante explicar qué es lo que se está jugando. Después si uno ve lo que dice cada uno de lo que va a hacer, claro, hay cosas de Trump que meten miedo. Digamos, construir un muro a lo largo de México, quitarle a México la industria automotriz que se perdió en Estados Unidos para traerla de vuelta, mandar bombardear al Estado Islámico, bueno, Hillary lo haría más o menos porque Obama lo está haciendo ahora, mandar a bombardearlos hasta que no quede nadie vivo, no importa si es civil, mujer o niño, eso es más o menos lo que quiere hacer Trump. Salirse de la OTAN o cobrarle a los países por protección, esas son cosas que tienen que ver con el mundo desarrollado y que tal vez a nosotros no nos peguen de cerca, pero lo que sí nos tiene que interesar es esta discusión del modelo económico. En Inglaterra se vio algo parecido, nadie pensaba que iba a ganar el Brexit, vale decir que los ingleses enojados con la globalización iban a querer salirse de la Unión Europea. Ahora están viendo cómo hacen para volver para atrás porque esto generó muchas pérdidas en Inglaterra y hay algunos que están diciendo, bueno, Brexit mandó un tropo. En Estados Unidos pasó algo de eso, por más que Trump pierda la agenda antiglobalización que hasta ahora venía caminando sobre ruedas y se mostraba como una verdad única y que compró el presidente Mauricio Macri, por algo Macri apoya a Hillary, aunque lo conoce a Trump. Ha tenido negocios con Trump en algún momento en los Estados Unidos y siendo él, Macri, el hombre más a la derecha del espectro político argentino, todo daría para pensar que tenía que apoyar a un candidato republicano. Sin embargo, Macri apoyó a Hillary. ¿Por qué? Porque Hillary es en este momento, en este particular momento de la foto, la candidata del establishment. En cambio a Trump, buena parte de los republicanos le dieron la espalda porque terminó sus ideas de ir contra el capital financiero, de traer de vuelta industrias automotrices, de repatriar industrias que están en China. Todo esto va contra los grupos que naturalmente han hecho lobby y han puesto plata por el partido republicano. Ahí se entiende por qué las peleas de los republicanos contra Trump. Entonces, de todas las cosas cosméticas que se digan, a todo eso no le den bola. Piensen que lo que se está discutiendo es la globalización. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición.